Hasta noviembre pasado, según la personería de Medellín, 153 familias denunciaron desplazamiento intraurbano. El corregimiento de Altavista y las comunas 7, 13 y 16 son los lugares en los que más familias fueron obligadas a salir de sus casas. La ciudad viene avanzando, infortunadamente este año no ha sido un buen año en materia de aumento de homicidios. Por ejemplo, ya superamos la barrera de los 500 homicidios en los que va ocurrido el año. Desde el 26 de septiembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, en Antioquia fueron asesinados por lo menos 13 líderes sociales, según el informe semestral sobre la situación de los defensores de derechos humanos. De 111 agresiones en el primer semestre de 2017, 44 corresponden a amenazas individuales y colectivas, 30% más respecto a los 26 casos del primer semestre de 2016. La agenda de conmemoración de la Semana de los Derechos Humanos incluye la entrega de una placa conmemorativa en Altavista, en homenaje a la memoria de 16 jóvenes asesinados en 1996.